Os diré algo sobre el oficio de ladrón. Lo llevas en la sangre. Joven o viejo, este es el mayor robo de la historia. No me lo digas. Tienes un trabajito a la vista. Uno grande. Dime lo que sabes. Van a por la cámara corazada de Hatton Garden. Es la zona cero para diamantes, esmeraldas y rubíes que llegan a Londres. Madre mía. Como yo lo veo, es un golpe a la vieja escuela y necesita un equipo de vieja escuela. Conozco a unos colegas. Brian Reeder, una leyenda en su época. Si hay un modo de entrar en la cámara, él lo encontrará. Kenny Collins, puede ser nuestros ojos y oídos en el exterior. Como conductor es un crack. Perkins, se las sabe todas. Conseguirá lo que necesitamos. Pero son... de la vieja escuela. Así que son todos... viejos. Puliremos la cámara corazada de Hatton Garden. Uno de los distritos de venta más seguros del país. ¿Cuánto crees que habrá allí dentro? Entre 100 y 200. Es muy arriesgado. ¿A cuánto toca? ¿40.000 cada uno? Millones, Kenny. ¡Joder! Tienes un día para hacerme la entrega. ¿Esos amigos tuyos de qué gente hablamos? Criminales de guerra. ¿Y si el trabajo sale mal? Lo pagaré con mi vida. Tenemos un problema. Acabemos lo que hemos empezado. ¡Dios! Hago esto porque quiero ser recordado. No eres solo una cara bonita, ¿eh? No, baby.